Buenas tardes, Liza Televidentes. Este 11 y 12 de junio se llevará a cabo una exposición de productos por parte de diferentes emprendimientos de la isla en un evento que es apoyado por la gobernación departamental a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Mujer y Género. Este evento contará con la participación de seis artesanas en donde expondrán sus productos y también mostrarán la gastronomía del archipiélago. Desde la Oficina de Asuntos de Mujer y Género le abrimos espacio a esas mujeres emprendedoras que se dedican a la gastronomía y a la artesanía. Ese evento se va a hacer en el Hotel Coco Plum de 10 de la mañana a 5 de la tarde los días 11 y 12 del mes de junio. Hacemos una invitación a toda la comunidad para que vayan al stand de las mujeres emprendedoras en el Hotel Coco Plum donde puedan ustedes visualizar y apoyar el emprendimiento de todas las mujeres isleñas. En la exposición las personas podrán encontrar productos elaborados en madera, vidrio y por supuesto también tejidos y diseñados a manos. Esta es toda la información que se origina desde este punto de la isla. Lisa continúe con mucha más información en estudio.